¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y sí, bienvenidos a este nuevo video. Yo sé, yo sé que a muchos de ustedes les encantaría tener esto, yo realmente desde hace mucho tiempo quería algo así. Y bueno, hoy se llegó la oportunidad y les voy a presentar uno de los mejores sistemas inalámbricos que hay ahorita en el mercado, full calidad precio, tremendo. Antes de empezar este video obviamente síganme en todas mis redes sociales para que chequen todo este contenido. Y sí, estamos hablando del Nox, es el C5RC, es la nueva versión inalámbrica de Nox que honestamente promete mucho por el tema de calidad precio. Si quieren saber más sobre este artículo aquí en Bogotá, Colombia, lo pueden conseguir con mis amigos de Oseki. Toda la información se les voy a dejar aquí abajo. Y bueno, honestamente se ve genial, tiene tremenda tecnología, así que vamos a hacer lo que es el unboxing y la review a ver qué tal. Obviamente antes de empezar este video no olviden seguirme en todas mis redes sociales, en Instagram, en TikTok, porque estoy subiendo bastante contenido que yo sé que a ustedes les va a gustar. Así que vamos con este video. Listo amigos, vamos a hacer el unboxing. Yo no les voy a negar que Nox desde hace unos años de para acá está creando unos productos que la verdad están muy geniales. Entonces bueno, vamos a hacer lo que es aquí el unboxing y bueno, vamos a sacarlo de la cajita. Y aquí tenemos lo que son los inalámbricos. Tenemos otra, una segunda caja. Vamos a abrirla a ver qué nos sale. Listo. Y voilà. Tenemos un estuche. Listo. Donde obviamente deben venir los inalámbricos. Ya se los voy a mostrar un poco más de cerca. Listo. Viene tremendo estuche. Esto la verdad me parece brutal. Me parece genial que todo esto venga así. Vamos entonces a mirarlos. Y vamos a destapar el estuche. Voilà. Aquí está el sistema inalámbrico. Pero, uy, esto está genial. Porque esto es una pila. O sea, el mismo estuche los carga. Esto está brutal. Entonces, bueno, aquí tenemos lo que es el transmisor y el receptor. Y aquí tenemos el cable de carga. Ya sea para cargar los dos o para cargar la batería. Entonces, esto está genial. Listo. Este básicamente es el unboxing. Vamos a ir a la review. Vamos a ver qué tal suenan. Ya vamos a mirar el emparejamiento y todo lo demás. Listo, amigos. Vamos a probar el sistema inalámbrico. Pero, obviamente, vamos a hacer como la comparación. Voy a estar con cable directo. Sí, obviamente, la distancia es súper corta. Y después vamos a usar este. Voy a hacer tres rips. Uno solamente guitarra ampli. Luego guitarra ampli overdrive. Luego guitarra ampli distorsión. Entonces, vamos a hacer la comparativa a ver qué tal. Y ustedes, por ustedes mismos, juzgan. Aquí vamos. Bueno, vamos a checar esta parte. Simplemente los vamos a abrir. Los destapamos. Y aquí tenemos lo que es el transmisor y el receptor. Entonces, el que tiene este loguito, básicamente, como de Wi-Fi. ¿Sí? Este. Este es el que va a la guitarra. Y este, que tiene este loguito, pues, de recibir. ¿Cierto? Es el que va a la pedalera o al ampli. O bueno, donde quieran colocarla. Sí, básicamente. Entonces, primero lo prendemos. Se prende con el botón que está a la izquierda. Los primos al mismo tiempo. Y si están en verde es porque ya está. Listo. Verde. Y quedaron en verde. Listo. Eso significa que ya recibieron la señal. Acuérdense que el que tiene el loguito de Wi-Fi va a la guitarra. Y este va al pedal. Listo. Básicamente, ya los conecté. Ya deben estar sincronizados. Y vamos a hacer la prueba. Música Música No, no, no No, no, no Algo interesante que yo veo aquí es que quería mirar obviamente si hay diferencia en las ondas, en el volumen o en algo así Pero vean, esta primera onda que está aquí arriba es la que tiene el cable y abajo es la que tiene el sistema inalámbrico Sin embargo, pues yo no le veo así como full diferencias, ¿no? Yo he visto en algunos sistemas en donde la onda de abajo es más delgadita, pero en este caso no, el volumen se mantiene Habría que mirar el tema de frecuencias y demás, pero digamos en este caso yo creo que cumple bastante Este es el segundo riff y si se dan cuenta la onda está bastante, bastante bien, ¿sí? Ah no, perdón, este es el de la distorsión O sea, realmente se siente bien La verdad también auditivamente la sensación no es que se pierda señal ni nada Entonces yo creo que está interesante este producto En serio está brutal Bueno, hablaremos de los pros Realmente algo que me encanta es la funda que es recargable O sea, eso es algo que se agradece bastante ¿Por qué? Porque si a ustedes se les llega a descargar No pasa nada, lo meten aquí Si de pronto no tienen el cable y como esto ya es una pila Pues los va a estar cargando Eso es algo que me parece brutal Algo pro Máximo 40, 50 metros Entonces si tú estás en un concierto Y tienes la pedalera abajo y tú vas a estar ahí Y te quieres mover Perfectamente lo puedes hacer Es de 5.8 GHz Eso es algo muy bueno para la calidad del sonido Es un sistema muy fácil de usar Si se dieron cuenta es tipo plug and play O sea, desconectar aquí Conectarlo los dos Ponlo en la guitarra, en la pedalera, en donde sea Y toca O sea, eso es algo que me encanta No es como que Ah, toca poner aquí Toca configurar Toca descargar No Plug and play Algo muy chévere también es que El que conectamos a la guitarra Tiene un modo de muteo O sea, como así Que yo oprimo el botón Y se pone rojo Y mutea la señal O sea, es como yo bajarle el volumen a la guitarra Lo vuelvo a oprimir Se pone en verde Y ya puedo tocar O sea, tiene como ese muteo Que realmente me parece súper útil Y algo también que no sobra Es que si de pronto se te olvidó apagarlo Por X o Y motivo El automáticamente se apaga Durante cierto tiempo Y sin embargo Toda esta información está en el manual Honestamente De lo mejorcito que he visto En precio, calidad Está excelente Realmente Nux La está rompiendo Con estos nuevos productos Listo amigos Muchas gracias por ver este video Espero les haya servido Espero les haya funcionado En serio Espero les haya gustado bastante No olviden seguirme En todas mis redes sociales En Instagram En Facebook Aquí Suscríbanse en YouTube Abajo Dejen su comentario Y recuerden que si quieren conseguir este pedal En la descripción Y en los comentarios Les voy a dejar toda la información Para que lo puedan conseguir Dios les bendiga Que estén muy bien Y nos vemos En un próximo video Bye ¡Suscríbete al canal!